Y qué pasa, chabrón, y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo de Carrera con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos hoy en el mes de diciembre y estamos en un momento clave de la temporada Tenemos 5 puntos de ventaja respecto al Manchester City y también al Tottenham que está en tercera posición Y bueno, eso es un mes clave, ya sabéis, el mes de diciembre es un mes de locura a la Premier League Hay dos partidos por semana en plena de navidades, ¿no? Y bueno, pues aquí veis, tres y otros cuatro, son siete partidos de Premier League en este mes Es un tramo bastante importante de la temporada y sobre todo es importante porque al tener dos partidos por semana Los suplentes van a ser muy utilizados y eso no sé qué nos va a llevar Nos puede llevar al fracaso más absoluto, ¿no? A caer de esa primera posición Espero que no, espero que no sea así, pero ya sabemos cómo es este juego También traemos la Champions, traemos la última jornada contra el Inter, pero estamos ya clasificados como primeros Así que esa partida contra el Inter no jugarán los suplentes y los titulares que jueguen, lo que tienen que jugar Que son estos partidos de Premier que vienen, que son gordos Bueno, realmente solo tenemos un partido así contra un equipo super top, que es el City, evidentemente Que es nuestro máximo rival Pero el resto, por suerte, no nos ha tocado equipos de la mitad alta de la tabla, ni mucho menos Así que por ese lado vamos a tener un poco de suerte Pero bueno, ya veis, siete partidos, tío, son siete partidos ¿Cómo vamos a administrar esto? Pues no lo sé A ver, aquí van a empezar los titulares, continuarán contra Walford los titulares Pues también aquí van a jugar los suplentes Contra Brighton llegan los titulares, y yo diría que los titulares también van a llegar contra el City Y entiendo que contra Crystal Palace, pues igual llegan bien también, ¿no? Y ya contra los Santos, sí que supongo que tendrán que jugar los suplentes Contra Marley para acabar, entiendo que los titulares podrán jugar de nuevo Sí, al final vamos a intentar que jueguen casi todos los titulares Porque es que ya sabéis que los suplentes este año, pues están como están Comenzamos contra el Bournemouth El Bournemouth En casa, en Anfield Y bueno, pues con una victoria, ¿no? Que menos, que menos, ¿no? Que ganar este partido, tres puntos Y a seguir manteniendo la ventaja, claro que sí O incluso aumentar la ventaja Porque el City empata en casa No sé si ese resultado es definitivo Pero si lo es, le metemos dos puntos más al City Ojo, que serían siempre Ah, porque Alessandrano, Neymar y Sanea un doblete El City está a siete No lo vamos a ver No me van a poner la clasificación del campeón Pero bueno, diría que sí Diría que el City está a siete El Tottenham sigue a cinco, ¿eh? A pesar de que el City haya pinchado El Tottenham está ahí Y no sé, hablamos de que el City es el máximo rival Pero si el Tottenham de repente se pone segundo Y nos sigue manteniendo ahí el ritmo a cinco de distancia Pues igual el Tottenham pasa a ser el rival Neymar se lleva el premio al jugador del mes en noviembre Bien Es bueno Eso es bueno Oferta por Maroni 34.900.000 Pero bueno Eso también es bastante bueno Eso también es muy bueno Maroni, que bueno Lo tenemos en venta Porque al final es un jugador que Que tiene 86 de potencial Que no es nada del otro mundo Tiene ya 22 años Un jugador que se podría vender De hecho, por eso lo tengo en venta ¿He sacado a alguno de los centrocampistas del equipo? Claro, es que Keita ha salido Pero es que aunque Keita salga Maroni no es ofensivo No encaja en esa posición Tendríamos que usar un medio centro defensivo Porque ya tenemos a Draxler y James Que son ofensivos los dos Es complicado Es complicado Voy a negociar A ver cuánto ofrece el Este 51 o 100 Pues 51 Y aquí Porque suba un poco 37.5 No sé si van a pagar 50 Pero bueno Si pagan 50 Pues te lo vuelvo un papel de regalo Si quieres a Maroni Vale, pues partido contra el Inter de Milán Última jornada del grupo de Champions Si ganamos haremos pleno Y si no ganamos me da absolutamente igual Porque estamos clasificados ya como primeros Inter Liverpool Es un partido que como digo Me da absolutamente igual Inter Liverpool Inter Liverpool Y ganamos 0-2 con los suplentes Después ha dado los suplentes en casa Contra un equipo de Que lucha por la permanencia de la Premier Y perdemos Qué ganas de tocarme los huevos, eh Qué ganas de tocarme los huevos, de verdad Lingard de lateral ¿Qué está jugando? Lingard de lateral o de carrilero ¿Qué 11 me ha sacado el Inter? ¿Con qué esquema está jugando el Inter? A ver, a ver, a ver No, no, me interesa, me interesa esto Me interesa esto Lingard de... ¿De qué estaba jugando? Lingard de lateral, de carrilero De central Dejame un segundo Me apetece ver el esquema del Inter Me apetece muchísimo Ver el esquema del Inter, la verdad No sé qué estaba jugando Estaba jugando Sí, sí, estaba jugando La formación de Conte Cabane y Cardi arriba Eso me lo imaginaba López en una banda Talisca Caramo por ahí Vanjink el Moutinho Y en defensa Savic y Lázaro Y ha puesto a Lingard A Jesse Lingard Es que no sé si hablamos Del mismo Lingard Igual estamos hablando del otro Pero si estamos hablando De Jesse Lingard Pues Pues no sé Pues me deja dudas, ¿no? Me deja dudas Lingard de central Ya va, me loco A ver si he encontrado al Champions Que me he puesto a mirar en el FA Cup Aquí Dejame ver un segundo No vamos a tardar nada En ver si Si era Lingard de central O hay un central Que se llama Lingard No lo sé Eh Si es Lingard ¿Tiene algún Lingard Que sea central? Ah, vale Es que está jugando Defensa de tres Y tiene dos centrales De hecho De hecho Lázaro Que es el lateral Estaba jugando de central Vale Creo que lo hemos visto todo, ¿vale? Creo que lo hemos visto todo Hemos visto A Conte Con el Inter Jugar con defensa de tres Típica de Conte Pero con Lingard de central Mandarle este clip A la media inglesa, tío Esto es buenísimo Conte jugando defensa de tres Con Lingard de central Increíble Brutal Jugar del año para el MAP Muy bien Gracias Capaco Bueno Bien Sin mal A ver Después de ganar lo que hemos ganado Pues es lo mal Estoy completamente recuperado De mi lesión de hombro deslocado Y espero que vuelva a ponerme en el equipo Para el partido de hoy Uff Uff Tranquilo Inconea, tranquilo Tranquilo, hombre Tranquilo Vamos a jugar Vamos a jugar contra Watford Vienen de jugar los suplentes De hecho, creo que Inconea ha jugado antes O yo estoy loco O Inconea ha jugado antes 0-2 Ganamos fuera de casa el Watford Vale, eso Vamos a otra victoria más Menos mal Bien Sí, bien Vale Bien Sí Estamos Continuamos a cinco El City se queda diez El City se ha caído, ¿vale? El City se ha caído El City A partir de ese momento Deja de ser rival Por la Premier League Porque a diez puntos Ya no me va a alcanzar Ni de coña Ya puede ganar el City Los veintidós partidos Que le quedan Que no Que no Que no me van a alcanzar Vale El City a diez Ahora bien El Dotehan sigue a cinco Que cinco Es una buena ventaja Pero no definitiva Ni mucho menos Vaya Tenemos partido ahora Contra el Brighton And Albiun A ver qué hacemos Dejadme ver el cadena En un segundo Pero yo creo que aquí El equipo titular Si está bien En condiciones Para adelante Aquí hay cuatro días Antes del partido Contra el City Que ya puede ser Completamente definitivo ¿No? O al revés O puede meter al City Otra vez en la lucha Espero que no Bueno y con esto Recuperado Ya lo sabíamos Vale Pues nada Pues partido contra el Brighton En casa No me ha quedado los suplentes Así que Vamos para adelante Me ha parecido ver Que el segundo tenía 44 puntos Quiere decir cuatro de ventaja Quiere decir que si era el Totehan El Totehan se ha dejado puntos Y quiere decir que si habíamos ganado Está a siete Y si era el Totehan El Totehan se queda a siete Que estaba a cinco Y seguimos aumentando nuestra ventaja Neymar Mbappé Y Sané Menudo tridente Que tenemos cuatro a uno Doblete del héroe Sané Que está empezando A ser bastante importante Dentro del equipo Y efectivamente Era el Totehan con 44 Y el Totehan ahora mismo Está a siete Y el City Que se vuelve a dejar puntos ¿Qué le pasa a este City? No tiene nada que ver Con el de la temporada pasada Este City no va a llegar a 100 puntos Este City no llega a 100 puntos ¿Qué le ha pasado? Tío ¿Qué racha ha cogido el City? Empate en casa Derrota contra el Totehan Ojito La racha Empate en casa Contra el Boros Ojo al City Que tiene Que lleva tres partidos seguidos Sin ganar Ojo al City Que se ha caído Que se ha caído Que se ha caído Pero vamos Se ha pegado una hostia tremenda Está a 12 El City Está a 12 Se ha caído Caída total del City Es que incluso ganándonos Se iría a 9 Es una ventaja Grandísima Pues el City Se puede quedar a 15 Si ganamos el partido El City se queda a 15 Y estar a 15 Estar afuera Totalmente ¿Se quiere llevar a Messi? El Paris Saint-Germain El Paris Saint-Germain Más o menos no Más o menos no Está correcta Se pronuncian Bueno 82 y medio Vamos a ver que Si paga el PSG Yo creo que sí Yo creo que sí que va a pagar Al menos los 82 y medio Mínimos que Que he pedido Pues ahora mismo Estamos muy bien Y ahora mismo estamos tan bien Que el Tottenham ha vuelto a perder Estamos tan bien Que el Tottenham ha perdido El Tottenham ha perdido Que el Tottenham Que se había puesto a 7 Ha perdido Si ganamos Dejamos al Tottenham a 10 Al Arsenal A 11 Y al Bueno Al West Ham Que se ha colado cuarto ya Lo dejaríamos a 13 Y al City a 15 Ojo Porque prácticamente Podemos Decir que somos campeones De la Premier Si ganamos este partido Prácticamente Vaya Es una distancia Irremontable ya Últimamente Messi Está demostrando Estar en buena forma Mira Messi Tiene la edad que tiene Tiene una oferta de PSG Y es probable que se vaya ¿Continuará la racha de victoria? Pues estamos en muy buena forma La verdad Sí Que es que City está preocupado Debería Debería Pero no puedo Volver a enfrentarse a nosotros Que también Porque vienen de una racha De 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 A 15 puntos Madre mía Pero ¿Qué ha pasado? Pero ¿Qué ha pasado? 0-6 en el Etihad Con Grim Sao de portero Mira Quitando a Grim Sao de portero El resto es un 11 Del City En condiciones Ese Fernández Del centro de campo Diría que es Bruno Fernández Es un 11 brutal El que tiene el Manchester City Se ha llevado 6 en casa Se ha llevado 6 en casa El Manchester City Vale Somos el mejor equipo del mundo Queridos amigos Somos el mejor equipo Del mundo 0-6 Al Manchester City Después de meterle 5 en la copa Después de meterle 5 en la copa Venga Venga hasta luego Venga hasta luego Sané Dos Neymar Dos Alexandra No, no, no Y Van Dijk El último gol 6-0 6 Al Manchester City Que se queda a 15 puntos Nosotros a 10 Del Tottenham Que es segundo Hola Premier League Venimos a ganar Venimos a ganar Venimos a hacer historia Ganamos la primera Premier No ganamos la temporada pasada Sumando más de 100 puntos Y esta Y esta es que hemos ganado 18 Es que hemos ganado 18 de 18 Y es que ya sacamos 10 al Tottenham Esta Premier No se nos escapa La pasada temporada se escapó Y no va a volver a suceder Richardson 60 y media Pues muy bien Richardson Pues claro que sí Pues claro que sí Y los suplentes Los suplentes que no jueguen ¿Para qué? Los suplentes para qué van a jugar El Liverpool ya ha ganado 18 partidos consecutivos Efectivamente Y vamos a por el décimo noveno Crystal Palace en casa Veamos el calendario A ver si ha habido algún movimiento Efectivamente ha habido algún movimiento Y es que nos han colado aquí La segunda ronda de la FA Cup Contra el Southend En casa El Southend United Vale a ver A ver Es un equipo de Es un equipo de mejor de cuarta división A mí no me suena este equipo De tercera o de cuantas será Ahí van los suplentes Ahí van los suplentes Aquí van titulares Entiendo que contra el Southend Debería jugar los suplentes Lo que quiere decir que voy a jugar yo Lo que quiere decir que voy a jugar yo Contra el Southend Vale Crystal Palace Último partido de la primera vuelta Y ojo porque tenemos 10 de ventaja Pero podrían ser más Podrían ser más Y el Tottenham No gana su partido Nosotros si lo hacemos Sanea otros dos Tío Pero Sanea de dos en dos Lo de Sanea es una locura En el día de hoy A ver que a Dome sí También lo ha hecho Mbappé Lo de Sanea hoy Es una locura Yo no sé Se habrá colocado ya por arriba En el Pichichi Neymar en Mbappé Ahora mismo Máximo goleador en los dos Y Sanea que viene apretando con 9 Y Sanea que lleva Menos tiempo En menos partidos Que Neymar y que Mbappé De hecho si vamos aquí a la media 12 goles en 15 partidos Llevan tanto Neymar como Mbappé Y Sanea lleva 9 en 10 Sanea lleva 9 goles En 10 partidos de liga Y el Bruyne lleva 7 Y el Bruyne lleva 7 Esto es un escándalo Es un escándalo Estamos arrasando Completamente con esta Premier League La apisonadora en marcha Apisonadora en marcha O algo así Uno de los últimos episodios Tiene ese título Y es que es así Tío La apisonadora Está en marcha Estamos a tope Vale, hay que negociar eso De Maroni Por eso he guardado partida 37.700 ofrecen por él ¿Cuánto me costó a mí este jugador? Me hemos dado ¿Cuánto me costó a mí Gonzalo Maroni? Pues a mí Gonzalo Maroni Me costó 5.250.000 Gonzalo Marini Está cerca de salir Por 40 Yo doy datos La gente pregunta ¿Por qué tienes tanto presupuesto? Maroni 5.250.000 Y está a punto de salir por 40 Esto voy a pedir 45 No creo que huele O sí Vale No, no va a colar Pero 40 sí 40 40 sí va a colar Eh Espera Más vale que huele Más vale que huele Porque si ofrecías 37.700 Vale, 40 sí, bueno Pues 5.250.000 Costó Maroni Está a punto de salir por 40 Vuelvo a decir La gente pregunta ¿De dónde sacas tanto presupuesto? ¿De dónde sacas ahora mismo Que tenemos 200 millones? ¿De dónde sacas 200 millones? ¿Cómo 200 millones de operaciones como esta? Maroni viene Como jugador joven Lo entrenamos Lo subimos a 81 de media Y pum A tu casa por 40 millones Pues ya está Pues así Es como se hace las cosas Así es como se trabaja En En mi modo carrera Y Y así es como conseguimos estos Beneficios Partido contra el Southampton En casa, venga Este partido Como decía Voy a jugarlo Hay algún jugador ¿Quién está lesionado, tío? O no hay nadie lesionado Ah, no No hay nadie lesionado Simplemente es que Bamba ahora reserva Eh, vale Pues Pues nada Partido contra El Southampton Vamos a A jugar 10 puntos El 11 de bolsa El Tottenham El City Está a 17 El City Ha vuelto a pinchar Pero bueno ¿Qué le pasa al City? El City lleva 5 partidos Si no me equivoco Sin ganar 5 jornadas Sin ganar Empate fuera de casa Contra el Newcastle El City se ha caído totalmente Se ha caído totalmente Ha pinchado 7 veces Ha pinchado 7 veces En la primera vuelta Y de las 7 5 han sido Ahora seguidas Increíble En los primeros 14 partidos Había pinchado 2 veces Y en estos últimos 5 Ha pinchado en los 5 Lleva 5 partidos seguidos Sin ganar El Manchester City Que se ha caído Y que se pone a 17 Fuerísima de la lucha Por el título Fuerísima el City Y fuerísima el United El West Ham Que tiene un punto más Fuerísima el Arsenal Que está a 13 Y vamos a darle ahí Una minimísima posibilidad A un Tottenham Que está a 10 puntos Esperamos que Tampoco la tiene Me interrumpen Para variar Sozanto En casa Partido que voy a jugar Ya sabéis que Bueno No tenemos por qué jugar Partido afuera Sino que jugamos partido Con el equipo suplente Este partido Le toca al equipo suplente Y nada Pues con Draxler Creo que es la primera vez Que vamos a probar este esquema Podría ser Con Draxler en banda izquierda A mí no me suena haber jugado así Es probable que sea la primera vez Que juguemos así Y vamos a ver que tal funciona A mí me ponen a Nismar Pero Nismar Nismar me da bien que no Aquí estamos en Anfield En una temporada En la que está Que está siendo completamente histórica Y que hemos ganado también Los 6 partidos De la fase de grupos De la Champions Incluso con los superbes Esa última jornada Contra el Inter En San Siro Y ahora mismo Llevamos 19-19 En la Premier League Tenemos una ventaja De la hostia Estamos también Avanzados en las dos copas No nos han eliminado todavía Es que no sé Qué más podemos hacer En esta temporada Que bien James Con Iñaki Que la revienta Al palo Iñaki Bueno Hostia de verdad Pues se la come Se lo come Al mago de James En defensa Y por fin Marcamos el primero Que estaba costando Qué asco de gol En la jugada de Sake Quitándole el balón Una vez Ahora le mira Se adelanta aquí A Joe Gómez Qué asco de gol Qué buena Ha internado Ahí con él Y ahora sí Y con él Que la cruza Y marca El 1-2 Nos volvemos a poner Por delante En la última jugada De la primera parte Y el gol de Sao Santo De verdad Ha sido un asco Es el típico gol Este que dice Oye pues Tengo que marcar Como sea Y pum Pues Primero le corto un pase Y le cae el balón Perfecto Pon un centro perfecto Remate de cabeza Perfecto de la mina Y ajustadísimo El palo Ajustadísimo Para que no llegue A un alison de 92 Que tenemos en la portería En fin Gol que tiene que marcar Porque tiene que marcar Es el único tiro De esos santos Pues claro Es el único tiro De esos santos No es casualidad Ha sido la jugada de Sake No es casualidad Todas estas cosas se suman Y hacen un gol Un gol imposible Que asco tío Pero es imposible Que termine malo A ese jugador Quieres ese jugador tío Quieres ese jugador tío Otra vez jugada por banda Pasa atrás Y mira que estaba cubriendo Mira que estaba cubriendo ahí El tiro Y nada Ha tirado al palo corto Alison no No la ha parado Redmond Redmond con una agilidad brutal Redmond ahí Que se ha hecho la jugada De su vida No lo creo James ha fuerte Tío Ha tirado fuera No era James Era Daxley Pero vamos Que da igual Que es lo mismo Vamos Greenwood Atrás por Bomba Y Bomba Que marca el tiempo De descuento 3 a 2 Marcamos Y a la mierda Southampton tío Se ha acabado el partido Se ha acabado el partido Ganamos 3 a 2 Al Southampton Y madre mía Madre mía Que partidito Que partidito Que goles De asco Mira que esta jugada tío Como da el pase atrás Le corto el pase Y le queda perfecto Después aquí John Gómez Que tampoco va a llegar Le mira Se tira en plancha Para rematar de cabeza Y va ajustadísimo al palo Perfecto Para que no llegue a nadie Y el segundo gol pues Pues también Un Redmond ahí Aguantando el balón De una manera impresionante Tapándole el pase Para nada Dos tiros y dos goles En Southampton Autípico del juego Ya lo sabemos todos Pero bueno Hace seguido la victoria Y el City que sigue cayendo El City está en caída libre Pierde contra el Fulham en casa El City está en caída libre Está en caída libre Total De Manchester City Que ya no sé Ni a cuánto se ha quedado No estaba 17 Si no me equivoco Se queda 20 puntos Buenísima ya La lucha por la liga Y ojo que Ojo que se clasifique Para la Champions La racha Pues la racha La racha se puede mantener La racha se puede mantener Fue un triunfo bien disputado Sí En los últimos 5 minutos Es que ha sido un descuento Es que ha sido un descuento Tío Que parecimos el Liverpool Y la vida real Habéis vuelto a ganar ¿Crees que el Southampton Ha jugado bien? Nadie puede pararnos El Southampton lo ha hecho bien El Southampton ha hecho dos jugadas Provocadas por EA Para que marcase Pero bueno Tendremos hasta el final Bamba le da la victoria al Liverpool Bamba jugando como delantero Lo ha puesto de delantero Bamba Y ha sido el que ha solucionado El partido Este problema Greenwood también Muy bien en esa En esa última jugada El gol Pueden ver que suba 75 Y nosotros que hemos sumado Otra victoria más Otra victoria que Que bueno Nos deja Nos deja en una gran situación Tenemos el último partido del año Yo creo que vamos a hacerlo Antes de acabar este episodio Will Brown Tengo sitio Tenemos sitio La pregunta es Will Brown ¿Debe subir o O está bien ahí? La respuesta es que está bien ahí Está muy bien ahí De hecho Tengo aquí a tres jugadores Bastante mejores Que de momento Es que no han exigido Nada Absolutamente nada Tienen 17 años Si tuviesen 18 Lo subiría ya Pero con 17 años Yo creo que los puedo mantener Ahí un poco más Bien pues tenemos El último partido del año Será contra el Barley Juegan a los titulares Y poco más Será el último partido del año Y el episodio Y ya después de esto Ya sabéis Siempre recojo las estadísticas Por si salen los jugadores En el mercado de invierno Aunque de hecho Habrá jugadores que salgan Barley-Liverpool Por ahí alcanza 1-5 Y al carrer Hat-trick del Héroe-Sané Leroy-Sané ¿Cuántos goles llevan? Voy a verlo Voy a verlo ahora Hat-trick del Héroe-Sané Mbappé y Neymar Menudo tridente Que tenemos En este Liverpool Me gustaría ver Antes de acabar Por favor Si no os muestro pedir Las estadísticas De Leroy-Sané Que eso de hecho Lo puedo mirar aquí Y aquí lo tenemos Premier League 13 en 16 Neymar 13 en 16 Mbappé 13 en 21 La casette Que no sé por qué está Segundo en la casette Tiene una media Más baja que Mbappé Debería estar Mbappé Por arriba Porque ha jugado menos partidos Pero bueno Y aparece en quinta posición ya Sané A solo un gol De Neymar y de Mbappé En 11 partidos En 5 partidos menos Brutal lo de Sané Brutal también Lo de Mbappé y Neymar Que están Prácticamente En una media De gol por partido Sané supera El gol por partido Y Neymar y Mbappé Están prácticamente ahí Con 13 En 16 Muy bien también Y De Bruyne Incluso Que para ser Centro-Mbappista 7 en 16 Es casi 0-5 Es una media Brutal La de Kevin De Bruyne también Pues nada Pues con esto Lo vamos a dejar Voy a enseñaros Si queréis No me podéis responder Así que os voy a enseñar Las estadísticas No sé si estaba tapando Ahí todos los goleadores Espero que no Voy a enseñaros Las estadísticas Esta primera mitad de temporada Por si alguien Quiere quedarse con Con ellas Quiere verlas así Rápidamente Los suplentes Han jugado 3 partidos Porque son los que lleva Una y Simón No han jugado No han jugado más Creo O si Porque Chilwell Lleva 10 Ah claro No Espérate Claro Es que Una y Simón Lo cambió por Allison Si 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 Llevan más partidos Llevan 10 partidos Al menos 7 lleva aquí La Lowe Pues 7 partidos Llevan más o menos Los suplentes Ya ahí Cada suplente Pues tendrá Más partidos Por haber jugado Alguno Desde el banquillo De Bruyne lleva 16 goles Es lo que va a la temporada Lleva 7 en Premier Pero 16 totales Ojito Ojito a esos datos 24 goles Lleva Neymar 14 en 15 partidos Lleva Leroy Sané Brutal 23 Lleva Mbappé Ahora mismo Máximo goledor Neymar Ahora mismo El máximo goledor Es Neymar 24 23 en Mbappé 16 de Bruyne Es el tercero Y Sané Sané que Si sigue con esta progresión Se lo va a comer a los 3 Y por aquí Bueno pues en cuanto a asistencia Neymar de Bruyne Messi Los más importantes Y aquí Williams Llevan Aparecen por ahí Y porterías a 0 Neymar y Rol Son los que más Con 15 Aparecen también aquí Varios jugadores Esas son las estadísticas Esta primera mitad De la temporada Os las enseño Por si algún jugador Sale en este mercado Que saldrán Que saldrán Y nada más Espero que os haya gustado El episodio Si es así Pues dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós